El tema de las armas, yo lo pongo sobre la mesa, no es cosa menor, eso genera muerte aquí en México. Totalmente de acuerdo, y es que tendríamos que señalar, con respecto del uso de las armas, pues en primer lugar es la industria armamentista estadounidense la que de manera directa se beneficia de este problema, que además tendrían que verlo, es parte del propio narcotráfico. Así como ellos exigen que desde América Latina y particularmente desde México no se envíe droga, pues nosotros también exigimos que desde América del Norte no se estén enviando armas, que son armas las que alimentan a los propios cárteles de la droga. Es que imaginemos el 70% de las armas ilegales fueron fabricadas, aquí en México fueron fabricadas en Estados Unidos. Entonces, además habría que recordar algo más, en Estados Unidos incluso las armamentistas tienen líneas de publicidad, de mercadotecnia enfocadas a los grupos del narcotráfico mexicano. Es impresionante este nivel de impunidad con el que trasiegan estas armas, y eso es muy grave, ya lo decías Roberto, pues no es menor. En realidad, si ellos se quejan de que hay trasiego de drogas desde México a Estados Unidos, de la misma manera o incluso más tendríamos que estar indignados por las armas que hay de norte a sur. Son armas que finalmente terminan enlutando decenas de miles de familias en este país. Hay que recordar además que hay demanda del gobierno mexicano desde el sexenio pasado, dos demandas, que una pues ya fue descartada, pero otra sigue viva, en el sentido de que México tiene precisamente la prerrogativa de denunciar en cortes estadounidenses al propio gobierno de Estados Unidos y a las armamentistas, porque decíamos, a sabiendas de que gran parte de las armas que están produciendo van a terminar en los cárteles mexicanos, hasta líneas de publicidad de mercadotecnia tienen para ellos. Es impresionante el nivel de impunidad también. Pero además, Sosimo, agregando a lo que dices, ya se tiene identificado de qué estados de la Unión Americana, en qué estados se compran las armas y cómo son introducidas. Entonces, ya tienen información sobre eso y sin embargo no le han puesto un freno. Sabemos que son Texas y Arizona, los principales estados por donde se compran estas armas y después se hace todo un esquema de tráfico para que entren en México y no solo a México, sino a toda Latinoamérica. Y Agustín, habría que agregar incluso hasta el nombre de las empresas. No nada más se tiene el nombre de los estados, también se tiene el nombre de las empresas fabricantes que están precisamente metiendo estas armas hacia México. Y habría que señalar algo también que ya decía Roberto hace unos instantes y que tiene que ver con el operativo rápido y furioso. Llegó a tal nivel de abyección el gobierno mexicano en tiempos de Felipe Calderón que hasta contrariando la Constitución y las leyes mexicanas, pues armaron al cártel de Sinaloa, para eso fue el operativo rápido y furioso para armar al cártel de Sinaloa. Y habría que recordar que no fue el único, el único programa. Hubo otro del que se tiene menos noticia, fue menos famoso, que se llamó Carta Blanca y ese fue precisamente para armar a los cárteles del Golfo. Es decir, nos inundaron de armas y al mismo tiempo ellos son los principales consumidores del narcotráfico. Entonces, pues sí, creo que esta carta, por eso es interesante, importante, sobre todo cuando también reclama de manera directa al gobierno de Estados Unidos que ellos tienen que hacer algo con respecto del trasiego de armas. No quieren drogas de sur a norte, nosotros tampoco queremos armas de norte a sur.